¿Qué tal mi hermano? ¿Cómo está? Muy bien, yo sigo aquí estamos, contentos, con la máquina, gracias. Vamos a subir a Facebook el agradecimiento para tu empresa, te felicito, tienes un gran equipo de trabajo. Este, el viernes a Edgar casi, casi lo estaba, casi lo estaba atribillando, al chofer también, pero bueno, todo salió perfecto, el sábado llegó la máquina, ya les mandé los videos, puedes subir los videos, cómo las pasamos del trailer a la plana de acá de la empresa y hasta cómo la bajamos, no sé si has visto los videos. Sí, por eso también le quería agradecer, pues ahí lo que nos mandó y también agradecerle, porque pues como cliente, eres un cliente perfecto, que confió en nosotros, nos dejó trabajar y al fin de cuentas, pues cumplirle con su expectativa, y eso es, ahora sí, pues para eso trabajamos, y también se agradece mucho cuando el cliente agradece el esfuerzo que hacemos. Pues claro, o sea, la verdad, yo estoy, yo así, honestamente, yo quiero vender máquinas en la zona, este, tú vas a hacer, doy para adelante, de, óyelo bien, yo cuando me caso con alguien en un sentido comercial, a mí trátame, bueno, bonito, barato, y vas a ver, que vamos a vender máquinas en esta zona, en el sureste de México, y vas a ver, y vas a ver, tú ya, de hecho, yo te pedía las placas de datos, porque yo te la mandaba a uno de una agencia case, y él investigaba, si eran de, cómo se llama, si eran con, que tenían que echarle un líquido ahí, si eran con, con un aditivo o sin aditivo, eso es lo que yo quería saber, y ya le mandaba yo las imágenes, y él me estaba asesorando también, yo no conozco de máquinas, soy bien claro contigo, este, viene muy bien la máquina, llegó bien la máquina, el chofer, muy amable, nos la pasó para el camión, ahí tú lo estás viendo en el video, el sábado, el mismo sábado, la bajamos acá dentro del taller, y ahorita la estamos medio reflejando, para que se vaya a cambiar. Muy bien, mi hermano, muy bien, pues, igual, de nuevo, muchas gracias, por la confianza, y pues, igual, ya, pues, después de la primera operación, pues, ya, se puede decir, se pierde el miedo, ¿no?, y, y aquí vamos a estar, aquí tienes, pues, a tu amigo, aquí, Justin Richie, y no nomás a mí, sino que también el equipo, ¿no?, porque detrás de mí, pues, está todo el equipo, no, yo no hago todo esto solo, es un equipo que se hace todo esto en conjunto, ¿no?, entonces, pues, de nuevo, gracias, y aquí vamos a estar para lo que se le ofrezca, mi hermano. No, mi hermano, te lo agradezco, de corazón, te felicito por tener gente tan profesional, a Laray, a Edgar, a ti, que, créeme que a Edgar me dije que, bueno, mira, ya estaba, ya se estaba encabronando conmigo, y yo con él, ya nos estábamos encabronando, pero bueno, todo salió muy bien, y me disculpé con él, me disculpo contigo, pero bueno, ya ves que son los valores de los negocios, y te digo, para la otra, consígueme buenas máquinas, que hay una, que esta máquina no la voy a vender, no voy a vender, porque esta la, yo no, yo no me dedico a esto, ¿eh?, yo no me dedico a esto, es la primera máquina, y la voy a, que voy a tener cariño moral. Muy bien, muy bien, pues, pues, hermano, ya sabes que aquí cuentas con el equipo, para lo que te ofrezca, hermano. Sí, mi hermano, te lo agradezco, y vas a ver, a futuro vas a ver. Prende el día, hermano. Órale, Dios los bendiga, gracias. Igualmente, que está bien, hermano, buenas tardes. Buenas tardes, chau, bye. Gracias.